La Secretaría de Cultura a través del Museo Miguel Enelira invita al público en general y a los amantes de la lectura a la inauguración de la Biblioteca Rebeca Torres Ortega que se realizará el jueves 1 de agosto a las 10 de la mañana. Este nuevo espacio contará con una colección de más de 16 mil títulos con el objetivo de acercar a los visitantes a una amplia gama de temas literarios, informó la encargada del espacio museístico Gabriela Conde Moreno. Este jueves a las 10 de la mañana, jueves 1 de agosto, vamos a inaugurar esta biblioteca que lleva el nombre de Rebeca Torres Ortega, quien además de ser la esposa de nuestro querido don Miguel Enelira, también fue la primera mujer presidenta municipal de Tlaxcala, la cuarta en todo el país y la primera en todo el país en ser votada. Entonces, bueno, en su honor y bajo su auspicio y su inspiración, hemos abierto esta biblioteca que contiene alrededor de 16 mil libros. La biblioteca ofrecerá acceso a una diversidad de temas como literatura, música, arte, matemática, ciencia, política, historia, publicidad y tecnología. Además, los usuarios podrán llevar a sus hogares los ejemplares. Para préstamos en casa, pues es lo clásico de una biblioteca, hay que sacar la credencial y para sacar la credencial tienen que traer su INE, su identificación oficial y darse de alta en el sistema y ya se les puede permitir que se lleven los libros. Con esto terminamos ya como este círculo de fomento y acceso a la lectura y a la escritura. El espacio también incluye dos salas lúdicas dedicadas a la atención infantil y se ofrecerán talleres de formación literaria. Recuerde, la biblioteca Rebeca Torres Ortega se encuentra dentro del Museo Miguel Enelira, ubicado en Avenida Independencia Nº 11, Tlaxcala Centro. Estará abierto al público de martes a domingo en un horario de 10 a 17 horas. Los invitamos a disfrutar de este nuevo espacio cultural del Estado. Para Corazón Noticias, Edith López. ¡Gracias! ¡Gracias!